¡Aplausos! Estamos cumpliendo un sueño, un hecho realidad. Teníamos el anhelo de nuestros hermanos de las comunidades de esa parte, tener un acceso, una vía que les conecte, que les interconecte con la población directamente, para que ellos también de esa manera puedan ya tener acceso en transporte, para trasladar sus productos agrícolas, para trasladar sus animales. En fin, yo creo que es importantísimo. Nosotros muy contentos porque estamos cumpliendo una meta propuesta para este año. Estamos a más de 15 kilómetros aquí en el sector de Japu, un lugar donde nunca se ha pensado aquí a llegar a la carretera. ¿Un medio de comunicación es un desarrollo hacia las comunidades campesinas, señor Cali? Definitivamente, definitivamente. Sabemos que todo medio de comunicación, en este caso la carretera específicamente, va a permitir que nuestros hermanos puedan, en todo caso, tener mejores posibilidades de vida. Estoy seguro que ellos están muy contentos porque quienes conocen estos sectores, quienes por alguna vez han venido por estos sectores, sabrán que son horas y horas de caminata. 4, 5, 6, 7 horas de caminata, y ahora se va a simplificar en 40, 50 minutos, una hora de viaje finalmente. Desde Tuxa hasta aquí tenemos aproximadamente 15 kilómetros y medio, y eso es importantísimo. Estamos a escasamente unos cuantos minutos de lo que es ya Pampachaca. Señor Alcalde, también hemos visto que hay otro ramal hacia el lado de Pampachaca, y otro que es a este sector llamado... Japo. Japo, ¿no? Sí, estamos en el sector de Japo, pero también hay otro sector, efectivamente, un ramal que va hacia el sector de Huancotera, que es otro sector también de la comunidad de Pampachaca. En ese sentido, es importantísimo porque no va a beneficiar solamente a nuestros hermanos de Pampachaca, sino a todos nuestros hermanos de las cuatro comunidades que se dedican a la crianza de alpacas, porque también acá cerca va a estar ubicado lo que se llama el Centro de Reproducción de Alpacas, el CPR. CPR. Eso va a facilitar enormemente el transporte de este importante producto para nuestros hermanos. Señor Alcalde, también aparte de esta apertura de trocha carrosable a este sector, la municipalidad también tiene programado un proyecto importante. ¿Cuál es la electrificación? Es un proyecto que tenemos programado con el gobierno regional, un proyecto que debía haberse ya ejecutado hace un año, dos años atrás, lamentablemente ha habido cierta dejadiz, pero estamos retomando eso, estamos en buen diálogo con el gobierno regional, con la Dirección de Energía Minas. En ese sentido vamos a lograr, también estoy seguro, que se haga realidad este proyecto. Entonces esta carretera va a facilitar inclusive el transporte de postes, porque en algún momento ya vinimos a inspeccionar con los ingenieros responsables del proyecto y la principal dificultad era justamente la carretera, el transporte de postes. Toda vez que son postes de concreto, que tienen un fuerte peso, pero esta carretera ahora va a facilitar y los sectores como Japu, Aichampita, van a en todo caso fácilmente ser electrificados mediante este proyecto, que no solamente comprende estos sectores, sino también sectores de la Comunidad de Parupate y Tiruma. En todo caso, esta apertura de trocha carrosables con esa finalidad de tener que integrar a las comunidades, a la vez también va a servir ya para el traslado de los postes, así como usted ha señalado, señor Alcalde. Sí, en realidad va a servir para muchos, para muchos propósitos. Claro. Una vía de comunicación, decíamos, una carretera definitivamente permite que las comunidades, los pueblos puedan desarrollarse de manera más intensa y eso es lo que queremos para nuestros hermanos. Estamos cumpliendo un compromiso con ellos. Siempre hemos dicho que le vamos a dar el mismo valor que tienen todas nuestras comunidades, le vamos a dar la misma oportunidad de desarrollarse y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Una alegría para todos nuestros hermanos de las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.